Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Kawasaki Mondial Sanela Corben Motos Suzuki Motos Argentina SWM El estilo italiano a tu alcance Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Y pon Argentina Seguros Rivadavia Llegó a la Argentina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Al Ángel Copiloto que en pleno verano Sigue trabajando y te presenta este nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que no se mueven de su lugar Porque ya mismo empezamos con el programa de hoy ¿Cómo anda? ¿Qué pasa? Venimos de mal en peor con los últimos programas A veces esmera un poquito y me abre el programa ¿Qué dice? ¿Con los chistes usted? Algo bueno, sí, a eso le llama chistes Con algo bueno, luz que hace, mire Tengo una adivinanza cortita A ver usted que sabe tanto ¿Usted sabe qué le pasa a un chileno cuando se muere? No, la verdad que no ¿Qué le pasa? Sí, va al paraíso Es bueno, seguido Es muy bueno, amigos Así comienza el Ángel Copiloto Por fin, dale Che ¿Qué tal amigos del Ángel Copiloto? Bueno, soy Nicolás Posco Soy dueño de acá del local de Moreno Provincia de Buenos Aires Somos un local exclusivo de Cordo Mayage Así que bueno, estamos abocados tanto a la venta Al repuesto como al servicio técnico En una marca que se ha hecho muy fuerte en los últimos años Nosotros, por suerte, hace 5 o 6 años que estamos trabajando con ellos A la par Sabemos que bueno, hoy realmente la realidad económica no es la mejor Pero la verdad que la marca sigue apostando a nuevos horizontes Trabajamos tanto en conjunto con la gente de ventas Como con la gente de postventa para hacernos cada vez más fuertes Ofrecer un excelente producto Y además ofrecer un respaldo para nuestros usuarios Los invito a recorrer nuestro local Acá ubicado en la zona de Moreno Bueno, arrancamos por la línea Corven Es una línea que vendemos mucho por la zona en la que estamos ubicados Por supuesto, arrancamos de las CUP, las STREET Las Enduro Tenemos un abanico muy importante de motos para ofrecer También comercializamos la marca Bayage Creo que una marca muy fuerte en los últimos años Bueno, hoy en día las financiaciones que estamos implementando Por supuesto que las más económicas Hoy son los planes ahora 12 o ahora 18 Con tarjeta de crédito Pero bueno, también implementamos financiaciones con DNI nada más Hasta en 24 meses Lo que es la línea Corven se puede financiar hasta un 100% Más que nada por el valor que tienen los motovehículos Y lo que es la línea Bajas Tenés que entrar alguna vez con algún anticipo Más que nada en los modelos grandes como el Dominar El NS200Fi Que es un modelo nuevo que estamos también incorporando a la marca Al abanico de productos En su base inyección Trabajamos durante mucho tiempo con la NS Carburador Una moto que nos dio un muy buen resultado Así que te imaginas ahora con inyección Y a veces una moto que está saliendo muy bien al mercado Bueno, también estamos muy fuertes en lo que es la parte de repuestos Ya hace más de un año que nos metimos de lleno en eso Junto a todo mi staff de venta, de postventa y de repuestos Los esperamos en nuestro local Ubicado en Bartolomé Mitre 3067 Moreno A solamente una cuadra y media de la estación de trenes Y a 10 cuadras del acceso oeste Así que están invitados todos para que nos conozcan Un saludo grande, hasta luego MR Motos Todas las motos en un solo lugar MR.com.ar Hombre y máquina Una conexión que nos explica en palabras Cada línea, cada sonido, cada textura Te inyecta los sentidos Te hará sentir que el tiempo no pasó, pero pasó Nueva CB 250 Twister Redefine tus expectativas ATM presenta su seguro premium El seguro que toda moto merece Tu moto merece un seguro premium ATM, número uno en seguro de motos Llámanos Estamos Z-Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Líderes en zona oeste Service oficial con toda la gama de repuestos originales Teléfono 4458 0700 Distribuidor a la estrella Para sus productos Leborín Aprovecha la promo y todos los beneficios de Distribuidor a la estrella www.motoslaestrella.com.ar Recordá que si te perdiste el programa o querés volver a verlo Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Facebook o nuestro canal YouTube En cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo Y si querés saber qué hacemos en el programa Y estar al día, minuto a minuto, con todas las novedades No dejes de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Preparate para dominar todo con la Dominar D400 Una máquina con la rapidez de una motosport Y la comodidad de una touring Para que puedas dominar todo Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer Dominar D400 Importa y distribuye MTG Sport Distribuidor a la estrella Representante para Argentina De la empresa Protorc Nos presenta la nueva tienda virtual De esta importante empresa brasileña Fabricante de indumentaria Y accesorios para tu moto Sport By A partir de ahora podés beneficiarte Con todas las promociones exclusivas De esta nueva tienda Ingresando a www.sportbyte.com.ar Y encontrá todo lo que estés buscando Para tu moto Acordate www.sportbyte.com.ar Taller integral de motos Akira Mecánica Reparación y service Todas las marcas Sector exclusivo Corben Bajaj Akira Motos 213 Arroba Gmail Punto com Teléfono 11 3483 51 18 24 19 20 21 22 23 23 Y pon Argentina SWM llegó a la Argentina con sus modelos enduro, clásicos y urbanos SWM, creadas para viajar en libertad Kilómetro 40, concesionario oficial, BMW Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Líder Moto Concesionario exclusivo Corben Bajaj www.lidermoto.com La más alta tecnología en baterías llegó a la Argentina Baterías BS Importa y distribuye MTG Sport SRL Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil La empresa Hero El mayor fabricante de motos en el mundo Desembarcó en nuestro país hace ya dos años Y hoy, a principios del 2019 Nos presenta uno de sus nuevos modelos La Hero Hank 200R Por eso una vez más Y como primicia en el ángel copiloto Les vamos a presentar en exclusivo A este nuevo modelo del gigante indio Pónganse el casco y acompáñenme a probar Esta nueva Hank 200R En 2017, el gigante indio Hero Motocorp El mayor fabricante de motos en el mundo Desembarcó en Argentina presentando su gama inicial de modelos Dash, Ignitor, Hank 150 Hank 150 Sport Y hoy de cara a este 2019 Nos sorprende con la Hank 200R En un segmento donde se encuentran diferentes opciones Y también diferentes calidades y precios Su diseño destaca por unas líneas claramente deportivas Con unos atractivos deflectores de tanque bien hermanados con las siluetas de la moto Una quilla inferior que reafirma el concepto Y una máscara frontal agresiva Que envuelve al faro delantero Combinado en tecnología halógena para el proyector principal Y LEDs para luces de posición en la parte superior También el asiento biplaza en antideslizante de buena calidad Junto con la cola de diseño afilado en color negro Reafirman las claras intenciones de este nuevo modelo Para posicionarse dentro del segmento de las street deportivas más buscadas Su motor es un eficiente monocilíndrico refrigerado por aire De 199 centímetros cúbicos Con caja de 5 velocidades Que eroga una potencia de 18,5 caballos a 8.500 revoluciones por minuto Con un desempeño suave, sin vibraciones Y de buena aceleración Considerando los 164 kilos que pesa la moto en orden de marcha La aceleración y el torque de la Hank 200R Son también algunas de sus virtudes para manejarnos con soltura En el tránsito y los retomes Con una interesante cifra De 17,5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto Los comandos son de tacto agradable Bien ubicados Y la posición de manejo es muy buena Con la espalda semi erguida Y un manillar bien ubicado Para mantener cómodo al piloto cualquiera sea su talla La nueva Hank 200 Incorpora ahora monoshock trasero multirregulable Lo que denota un elaborado conjunto Para disfrutar de una conducción ágil en ciudad Y muy estable en ruta abierta Donde también se aprecia su rígido chasis multitudular en acero Y unas suspensiones de óptimo funcionamiento Con las que se logra un buen balance entre suavidad y firmeza El conjunto va montado sobre llantas de aleación de 17 pulgadas Con neumáticos sin cámara De 180 adelante Y 130-70 en el tren posterior Los frenos de la Hank 200 R Son un punto a destacar Ya que además de ABS de serie Monta un generoso disco de 276 milímetros adelante Mordido obviamente por una pinza de doble pistón Y también atrás un disco de 220 milímetros Ambos de gran desempeño Deteniendo a la moto en cortas distancias Sin ningún tipo de sorpresas Sin fatigas por temperatura Y con un tacto excelente El instrumental es de muy buena calidad Y de fácil lectura Combinando un cuenta vueltas de aguja Y un panel digital con velocímetro Podómetros Y aviso de service Y los testigos luminosos Que son habituales en una moto urbana Para este modelo Gero incorpora dos detalles Que son La luz de checks del ABS Y el indicador de muleta abajo Como detalles a destacar Podemos mencionar Su confort de marcha Su bajo consumo Un motor sin vibraciones Y buena respuesta En bajo y medio régimen La calidad general De sus acabados y materiales ABS de serie Y garantía de 3 años Como detalles a mejorar Podemos mencionar El pobre desempeño De la luz delantera halógena Y unas defensas de motor Para nuestro gusto Sobredimensionadas De esta manera E incorporando más modelos A su line-up Gero se suma A un mercado muy competitivo Con una moto muy interesante Y que cuenta con argumentos Más que suficientes Para convertirse En la preferida de muchos Bien, y de esta manera Está cayendo la tarde Y estamos dando por finalizado Lo que fue Una nueva prueba de manejo En el Ángel Copiloto Esta vez Tuvimos la oportunidad De probar La nueva Hero Hang 200R Bien, por todo lo que te contamos Y lo que pudimos comprobar Sobre esta nueva Hang 200R La calidad Es su mejor Carta de presentación Para irrumpir En un mercado Donde tiene competencia Pero de todas maneras Creemos que va a lograr Un lugar destacado De esta manera Damos por finalizada Una nueva prueba En el Ángel Copiloto Y agradecemos a la gente De Hero Argentina Por proveernos La primer Hang 200R Que entró a nuestro mercado También como siempre Queremos agradecerles A ustedes Que nos siguen Semana tras semana Detrás del televisor Y por supuesto Como lo hacemos siempre También a la gente De ATM Compañía de Seguros Y a Motologic Tienda Virtual Será hasta la semana Que viene Con mucho más Ángel Copiloto En Seguros Rivadavia Sabemos lo que tu moto Significa para vos Por eso Ahora Te ofrecemos Las mejores coberturas Del mercado Moto Total Y Moto Max Consulta en SegurosRivadavia.com O a tu productor De seguros Piet Car Fábrica de equipos Electrónicos Para motocicletas Bobinas Destelladores Estatores CDI Digitales y analógicos Reguladores de voltaje Y toda la electrónica Para tu motocicleta Busca tu equivalencia En www.pietcar.com.ar AD Shop Accesorios e indumentaria Para el motociclista 4233-8810 Tamburrino Hermanos Avenida Espora 1328 Adrogué Automoto Lanús Concesionario exclusivo KTM Canam Automoto Lanús 4225-7144 Performance Bikes Taller Service Oficial 4504-4699 Photoshop Ezeiza Visitanos en nuestros locales De Ezeiza y Tristan Suárez Moto Delta Concesionario Oficial Multimarca En Zona Norte www.motodelta.com.ar Centro de neumáticos para motocycle.com Avenida Juan Bejusto 6248 Ascenario Adrogué Comenceu Comenceu Distribuidora La Estrella para sus productos ProTorque Con todos sus beneficios Distribuidora La Estrella La Estrella La Estrella Este programa fue auspiciado por ATM, Compañía de Seguros Z Motos, Líder Moto Escuela Argentina de Automotores Kilómetro 40